Usted merece el estar bien informado los 7 días de la semana. Noticias 45 Univision se esmera en traerle toda la información, incluyendo los fines de semana. Los hechos no solo ocurren de lunes a viernes. Y es por eso que Noticias 45 Univision es el único medio informativo en español que trabaja los 7 días de la semana para que usted no se pierda ningún acontecer local. Acompáñenos a las 5 y a las 10 los 7 días de la semana por Noticias 45 Univision. Noticias 45 Univision